Música Mi nombre es Alejo Conrero Mi nombre es Tomas Brazado Felipe Conrero Soy Esteban Preser Hola, soy Francesco Siviolli Soy Jerónimo Zapata-Bacur Mi nombre es Ruzo Farnigrini Soy Bernardo Blanco Soy Agustín Poli Soy Mateo de Alci Soy Juan Pinozardi Soy Boca, Quiroga Alejo Jiménez Mi nombre es Cadeleostro Soy Demián Villare Mi nombre es Jeremia Fernández Mi nombre es Valentino Pérez Mi nombre es Bautista Vivas Soy Francisco Manichetti Mi nombre es Juan Felipe García Martín Me llamo Juan Ignacio Piermarini Soy Franco Po Soy Agustin Eier Mi nombre es Joaquín Gómez Soy Felipe Faveto Mi nombre es Felipe Vinches Mi nombre es José Felipe Soy Gastón Marreira Estamos muy contentos por poder estar en la final de la Argentina Y bueno, va a estar la final muy complicada Espero tener buenos resultados El campeonato está muy peleado Y espectacular esta final del campeonato argentino Una pista impresionante de calidad mundial Estamos en la final en un circuito muy técnico La verdad que es un gusto estar Que las pistas vayan mejorando Vamos a tratar de andar lo mejor posible para poder ganar La verdad que han presentado la pista muy muy bien Y se espera una final muy buena Así que contento, con ganas de ir por el subcampeonato Y en San Luis Que es una pista, la verdad, muy nueva para nosotros Nos han hecho un trazado muy entretenido La idea es hacer una buena carrera Tratar de terminar en el top 5 Y con muchas ganas de correr esta final acá en San Luis Un circuito muy lindo, bien preparado Calculo que con buen marco de público Así que va a ser un lindo fin de semana y un buen evento Caminé el circuito La verdad es un circuito muy técnico Lindo, parece divertido Así que bueno, ansioso por salir Y bueno, venimos a esta final Que realmente ya estuvimos girando hace un par de meses atrás Donde realmente está muy buena la pista Nos agrada a todos Y esta final está muy buena La pista está muy buena Medio difícil, pero está buena Muy entretenida la pista Técnica también Y nada, va a ser un lindo día para la final del campeonato Esperamos una buena largada Por las dos mangas de hoy Y poder salir entre los cinco primeros Esta final es muy linda Porque en la ciudadana me gusta mucho La verdad es que estamos muy contentos de estar presentes Y bueno, vamos a tratar de ver todo Para llevarnos un lindo recuerdo Y bueno, solo queda disfrutar de esta linda fecha Bueno, esta final es una final De un nacional jamás vivido Que no la viví nunca Todavía no sé lo que se siente De definir acá un campeonato tan difícil Con bastante nivel Y me veo bien para esta final La vamos a encarar lo mejor posible Para estarlo más adelante Estamos en el campeonato dentro de los primeros Y bueno, esta es mi última carrera con la 35 Y vamos a tratar de dar el máximo El 100% para poder representar bien A todas las marcas que nos ayudan Y que espero que salga todo bien Y un saludo para todos Cross ¡Gracias a todos Cross!